En este rato empagoso Este perro de su fiesta Este bebé no se han alicosado que Allá en ese país No le falta pasar por el pibonillo Pa' ir a bailar Porque no es lo que me quiemo Como ver el bote loco Andale chiquilla linda Vamos a bailar tu manda Andale chiquilla linda Vamos a bailar tu manda Vamos a mover el bote Porque la cumbia se acaba Vamos a mover el bote Porque la cumbia se acaba Vamos a mover el bote mamacita Mover el bote chiquitita Mover el bote mamacita Mover el bote Vamos a mover el bote mamacita Mover el bote chiquitita Mover el bote mamacita Mover el bote Opa, aligánese como el pelón Pienso como para ti o que No se La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su besito Ramón Se le mira muy bonito con su besito Ramón A mover el bote mamacita, mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita, mover el bote A mover el bote mamacita, mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita, mover el bote Ay pariente, y dejo que este es la misma Pero la misma tierra, no que no Ándale chiquilla linda, vamos a bailar comanda Ándale chiquilla linda, vamos a bailar comanda Vamos a mover el bote porque la cumbia se acaba Vamos a mover el bote porque la cumbia se acaba A mover el bote mamacita, mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita, a mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita, mover el bote A mover el bote mamacita, a mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita, a mover el bote chiquitita 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 Ya te casaste Ay ya acabo conmigo esta canción loco No, no, a ver jura pa creerte ¡No, que no!